Aquí se reconstruyó el escenario para la grabación de la escena La Perricholi. Se construyeron los arcos de la plaza de la antigua, el antiguo palacio de Gamato, los portales, por supuesto, el paquetillo mercado. Cuando acabó la escena, todos los desmontaron. Los habían dejado, porque le daba un valor agregado. Puede ser, puede ser. Era parte del escenario, había una escalera que era la casa de Perricholi vivía en alto. Sí, aquí fue el escenario de la serie La Perricholi. Ahí construyeron la escena de la ciudad. Bien, ahora vamos por acá, por favor.